Mexicanas Nuria Diosdado y Kare Machat, ganan el oro en natación artística, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, mexicanas obtienen oro en Mundial de Nado sincronizado La dupla mexicana sumó 83.544 unidades, cantidad suficiente para conquistar el título de la zona centro-caribeña, en la modalidad dueto técnico de la natación artística Con el oro, las mexicanas refrendan el título de Veracruz 2014, en junio pasado, la pareja mexicana también obtuvo el oro en la Serie Mundial de Uzbekistán Por otra parte, el trabajo de las mexicanas fue acompañado del segundo título de la especialidad, que obtuvo la nadadora Johanna Jiménez en solo Con esta medalla de oro, Nuria Diosdado suma 13 medallas conseguidas en sus participaciones en otros torneos mesoamericanos Por otro lado, la medalla de plata fue para las colombianas Estefanía Álvarez y Mónica Arango, quienes obtuvieron una puntuación total de 81.744 El bronce fue para el binomio venezolano conformado por Carla Loacia y Lilia Núñez, que obtuvo 77.328 puntos en total Se espera que México sea dominante en la disciplina de Nado sincronizado y consiga las siete medallas de oro posibles El pasado mes de junio, Diosdado y Achatz consiguieron siete medallas de oro en las modalidades de dueto libre y por equipos durante la Serie Mundial de Nado sincronizado de Syros Island, en Grecia Aquella ocasión, las sirenas mexicanas obtuvieron más de 87.000 puntos, dejando atrás al dueto francés que ocupó la segunda y tercera posición del evento Por otro lado, en la categoría de combo por equipos, el conjunto mexicano encabezado por Achatz, Jessica Sobrino, Regina Alferez, Teresa Alonso, Diosdado Joana Jiménez, Wendy Mayor, Samantha Rodríguez, Karem Soto y Amaya Velázquez También se quedó con el oro al sumar 86.966 puntos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018